Bienvenidos a este nuevo video y dirán por qué van a ver mi cara si para los que no sepan este es mi cara Pues es que he tenido esto chicos, he comprado todos los sets de Crystallized Y pues o sea, chicos aquí están pues algunos de los sets que me compré Aquí tenemos pues la nave de Zane, el carro de Cole, el Mecha Samurai que estoy muy orgulloso de esto Tengo el Mecha Samurai y bueno espérenme, y la moto de Jay chicos Y me dirán que haré con esto, pues o sea no sé ustedes O sea yo quiero hacer un unboxing, así que primero va a salir el unboxing de este Y después pues ya veré si sigo haciendo los unboxings o no Así que sin nada más que decir, yo soy Miki y les traigo el unboxing de la nave de Zane ¡Empezamos! Primero cabe aclarar que primero van a ver mi unboxing con musiquita así relajante Y después pues hablaré de qué me parecieron las minifiguras y todo eso Así que ya ahora sin nada más que decir, ¡empezamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así chicos tenemos pues todo lo que contiene este set. Tenemos al brujo calavera, a Zayn, al Goul version dragón y a la nave de Zayn que por cierto es uno de mis sets favoritos. Y o sea no sé si me inclino pero bueno el punto es de que me encanta el diseño de las alas del dragón. O sea este traje es uno de mis 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 trajes y sin mencionar que este set viene con el hechicero calavera, un personaje que estuvo muy exclusivo en la temporada 13 y que ahorita pues puedes conseguir. Y o sea pues mis quejas, este nave de Zayn está pues muy corto, o sea para mí si lo hubiera hecho un poquito como más detalle estaría bien pero o sea todo está increíble, el precio está súper 799 pesos y las minifiguras valen la pena. Y eso es todo, ahí se me cayó, ya se me cayó todo, espero que les haya gustado, si es así por favor suscríbete y dale like y nos vemos, así que yo soy Mickey y nos vemos, chao.